el agua sale bien del depósito como huele pero por qué se empañece todo ese embajal con el freno no me hagas correr venga sigue recto solo tantea, si ves que no para vale, vale un poquito más para adelante un poquito, eh un poquito, un poquito un poquito ya está, para la foto gracias por ver el video